¿Qué es el proyecto de formación a Wimes Innova? ¿Qué es el proyecto de formación a Wimes Innova? Y por eso en esta convocatoria de subvenciones del Cabildo de Gran Canaria hemos optado por concurrir con estos cursos que vienen a facilitar, a dar herramientas, a dar capacidades y facilitar, como decía, la inserción laboral de un mercado muy complicado en la actualidad. ¿Qué es el proyecto de formación a Wimes Innova? ¿Qué es el proyecto de formación a Wimes Innova? El proyecto de formación Melián Alvarado número 4, en las emediaciones de la Plaza del Rosario en el casco de la Villa y en las casas de la cultura y locales sociales del municipio. Las inscripciones se podrán realizar desde mañana miércoles 16 de septiembre hasta el 9 de octubre.